¿Qué es la sebole eucariota? Estamos revisando la sebole eucariota y vamos a revisarla en cuatro etapas. Envolturas, membrana, citoplasma y núcleo. Estamos en la parte de envolturas y en envolturas tenemos dos componentes. La pared celular y el gluocálix. Ya revisamos la pared, ahora es el turno del gluocálix. ¿Qué tipo de organismos presentan gluocálix? Esto lo observamos, esto lo vamos a encontrar en los protozoarios y en los animales. Protozoarios, por ejemplo, son las amebas. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo hubo un caso, creo que en Chorrillos, donde había las famosas amebas come cerebro. O sea, las amebas son microorganismos que están en el agua y algunas pueden causar problemas. Y bueno, los animales. Bien. ¿Qué es el gluocálix? ¿Dónde está? ¿De qué está formado? ¿Para qué sirve? Esas son las preguntas que ahora vamos a resolver ya. Tengo, por ejemplo, una célula animal. Algo que caracteriza a estos organismos es que no tienen pared. O sea, por fuera no hay nada. Está la membrana y listo. O sea, ellos no tienen esa fortaleza que presentan las plantas, las algas y los hongos, que es la pared. Los protozoos y los animales son organismos sin pared. Entonces yo, de frente, hago un corte y tengo a una membrana. Tengo a la membrana, un corte de membrana. Le hago un zoom y encuentro, mirando hacia afuera, estas estructuras que parecen como pelitos. ¿Sabes cómo es esto? Para que tengas una idea. Es como la piel del durazno. Cuando tienes un durazno en la mano y lo observas y lo miras de cerca, ¿no ves que tiene como pelitos? Sí, exactamente así son las células animales y de protozoarios. En sus membranas, si las acercamos, vemos estos pelitos. ¿Qué son esos pelitos? ¿En qué parte de la membrana se han pegado? Ya, mira. Esto es más detallado. Esta es la membrana. Y las membranas suelen tener dos componentes. Este que está de rojo, por ejemplo, son lípidos. Son lípidos. Son lípidos de membrana. Y este que está de azul, por ejemplo, son proteínas. ¿Ya? Es una proteína. Las membranas son lipoproteicas. Las membranas suelen tener principalmente esos dos componentes. Lípidos y proteínas. Ahora, estos pelitos son azúcares. Son pequeñas cadenas de azúcares. Que están pegadas a la membrana. Algunos están pegados a las proteínas. Por eso le llamo así. Glucoproteína. Otros están pegados a la grasa. A los lípidos. Por eso le llamo glucolípidos. Entonces, estos pelitos son de dos tipos. O son glucoproteínas. Azúcar pegado a la proteína. O son glucolípidos. Azúcar pegado a la grasa. Son de dos tipos. ¿Está bien? Bien. Ahora, al conjunto de estos pelitos, a la suma total de estas glucoproteínas o glucolípidos, le llamo glucocálix. O sea, el glucocálix está formado por azúcares. El glucocálix está formado por glucoproteínas, por glucolípidos. Bien. Hablemos de la parte azúcar. Hablemos de la parte azúcar. Aquí tengo a uno de los azúcares. Estos azúcares son oligosacáridos. En la clasificación de los azúcares, los oligosacáridos son los que tienen de dos, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, así hasta veinte azúcares en cadena. No llegan a nivel de polisacario como el almidón, pero sí son azúcares de cadenas cortas, ¿no? Estos son azúcares de cadenas cortas que se pegan en la membrana, ya sea en proteína o en la grasa. Bien. Eso es el glucocálix y así está formado. Y también de paso, ya saben su ubicación también. El problema sería saber, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué puede servir un poco de azúcar pegada a la membrana? Mira, antes de hablar de eso, quiero que veas lo siguiente. Estos azúcares cortos, estos oligosacáridos, están formados por la unión a veces de diez, de quince, de ocho, de dieciocho azúcares. Ya, pero ¿sabes lo que sucede? Los azúcares que utilizan, y lo más importante, las secuencias que utilizan son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que este azúcar tiene glucosa, galactosa, fructosa. Glucosa, galactosa, fructosa. Ya. Perfecto. En una persona, digamos en mi caso, mis azúcares tienen esa secuencia. Pero por ejemplo, en tu caso, puede que sea glucosa, glucosa, fructosa, fructosa, galactosa, galactosa. No, en el caso de otra persona, solo glucosa. Otra persona, glucosa, y así, puedes tener muchísimas combinaciones. De tal manera, que en cada uno de nosotros, la secuencia es única. Y eso termina por darnos personalidad. ¿Sabes cómo es esto? Como las huellas dactilares. Las huellas dactilares son únicas. Por eso los creadores de celulares decidieron, para darle mayor seguridad a tu información, que usando tus huellas, tú desbloquees tu celular. Casi todos tenemos celulares que desbloqueamos con las huellas porque son únicas. Imagínate si otras personas tienen tu huella también. Eso no tendrá ningún sentido. Entonces, así como las huellas dactilares son los azúcares en tus células. Cada uno de nosotros tiene su propia secuencia de azúcares. Estas son nuestras huellas químicas. Esto nos da personalidad. No hay nadie en el mundo que tenga esa secuencia que tú tienes. Eso le da personalidad a tus células. Y eso, y eso, nos ayuda a entender la función. ¿Para qué sirve el glucocálix? Para el reconocimiento celular. Claro. Como es una secuencia única, como nos da personalidad, entonces sirve para que nuestras células se puedan reconocer. Por ejemplo, esto es importante en temas de inmunidad. Esto es importante en temas de inmunidad. ¿No? Por ejemplo, a ver, voy a usar primero ejemplos ya. Ahora que estamos en cuarentena y toque de queda, digamos que la policía te detiene. ¿Ya? ¿Qué te pide? El DNI. Porque sabe que el DNI es único y te identifica. Claro. Obviamente. Ya, ese es el caso uno. Otro ejemplo. No sé si ustedes saben esto. Pero no sé si lo saben. ¿Ustedes han visto hormigas? ¿Ustedes han visto cómo se desplazan las hormigas? Las hormigas se desplazan en hileras que van en sentidos contrarios. Las hormigas son ciegas. Se guían por hormonas. Las hormigas cuando se cruzan, chocan sus antenas. Con sus antenas, como darse la mano, con sus antenas se reconocen. Porque las hormigas, digamos, de un grupo, son de la misma madre. Entonces, si todos son de la misma madre, tienen secuencias similares. Tienen aromas similares. Y por eso cuando chocan, se reconocen. Y siguen avanzando. Ahora, haz lo siguiente. Lleva a las hormigas de un lugar, de un parque, a tu casa, a las hormigas de tu jardín. Pon ahí tres o cuatro hormigas. Cuando tengan contacto, las hormigas de tu casa, de tu jardín, van a reconocer a las otras hormigas como extrañas. Porque son de otra madre. Y adivina qué va a pasar. Las van a matar. Las van a capturar y las van a matar. Porque las hormigas no permiten la presencia de otras, de diferentes grupos. Es un sistema de defensa entre ellas. Obviamente, le consideran como un invasor. Entonces, lo mismo sucede con los sistemas de defensa. Los glóbulos blancos, todo el tiempo están revisando a las células. Todo el tiempo le están pidiendo el DNI a las células. Revisan sus códigos. Si yo soy glucosa, galactosa, fructosa, mi glóbulo blanco revisa glucosa, galactosa, fructosa. Bien, siguiente, glucosa, galactosa, siguiente, y así. ¿Qué pasará si entra una célula extraña y tiene otro código? O sea, ¿qué pasa si me ponen una de tus células? Entonces, mis glóbulos blancos lo van a reconocer. ¿Y sabes qué van a hacer? No lo van a invitar a retirarse, lo van a matar. Exacto. Entonces, para eso sirve. Es un sistema de reconocimiento. ¿Sabes cuándo nos enteramos de la existencia de este sistema? Con los trasplantes de órganos. Los primeros trasplantes de órganos se hicieron de órganos de animales a humanos. La operación fue un éxito, pero los pacientes morían a las horas porque el cuerpo del paciente rechazaba el implante. No sabían por qué. Bueno, dijeron, bueno, como es de otro animal, porque creo que el primer trasplante de corazón fue de mono a humano. El segundo fue de humano a humano. La operación fue un éxito también, pero también el paciente rechazó el implante. Entonces, así, estudiando, 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 nos dimos cuenta que las células se reconocen. Por eso es que ahora buscan, cuando hacen trasplantes, personas que sean compatibles. Compatible no es que se parezca al 100%, te he dicho que esto es único, pero por lo menos que se parezca más del 90% de la secuencia. O sea, por ejemplo, en mi caso, si yo soy glucosa, galactosa, fructosa, glucosa, galactosa, fructosa, un compatible sería glucosa, galactosa, fructosa, glucosa, galactosa, glucosa. O sea, es lo más cercano posible. Esa persona sí podría a mí donarme un órgano. Y como este no es un tema genético, porque no lo es, es un tema de azúcar, no depende de la cercanía. O sea, tu padre no necesariamente tiene tu secuencia. O sea, por eso es que muchas veces los hermanos, los padres, no son donantes de órganos, porque no son compatibles, porque esto no es un tema genético, es un tema de azúcar. O sea, en alguna parte del mundo habrán personas que sí se parecen en tus códigos. Profe, pero igual si no es el mismo, no hay rechazo. Obvio que hay rechazo. Pero, no sé si ustedes lo saben, pero cuando una persona recibe un trasplante, un órgano, debe tomar una medicina por el resto de su vida para mermar la acción de los glóbulos blancos, para que no terminen expulsando el órgano. O sea, una vez que yo recibo un riñón, debo tomar una medicina por el resto de mi vida, para evitar que mi sistema de defensa expulsen al órgano extraño. ¿Sabes también para qué sirve este reconocimiento? Para la fertilidad. ¿Cómo crees que el glóbulo, cómo crees, perdón, que el enfermatozoide encuentra el óvulo? Porque lo reconoce. Obvio, las células no tienen ojos. Los glóbulos, los espermatozoides detectan a los óvulos por el glucocálix. O también, por ejemplo, mira, yo te digo esto. A ver, tú sabes que los peces tienen fecundación externa. O sea, las aves, los peces expulsan sus óvulos en el agua. Y las hembras, no. Y los machos expulsan el semen en el agua también. Pero eso lo hacen todos los peces. Te imagínate si son óvulos de un pez, de una especie, por ejemplo, una anchoveta. Y es el esperma de un tiburón. ¿Tú crees que los espermas de un tiburón pueden fertilizar a los óvulos de la anchoveta? ¿Tú crees que las especies diferentes se pueden cruzar? No, porque usan sistemas de reconocimiento. Los espermas de tiburón solo van a reconocer a óvulos de tiburón. Los espermas de anchoveta son los únicos que van a fertilizar a los óvulos de anchoveta. O sea, también es importante en el tema de la fertilidad. ¿Ya? A veces, a veces también sirve para esto. Finalmente, inhibición por contacto. O sea, ¿cómo es eso? Cuando las células están creciendo, cuando las células están aumentando su volumen, se detienen cuando encuentran el glucocális de sus vecinas. ¿No? Es como tú, por ejemplo, cuando haces una construcción. ¿Quieres construir un piso más? Pues, solo puedes construirlo en tus límites. no puedes invadir el espacio de tus vecinos. Bueno, por lo menos, legalmente no. Tienes que respetar el espacio de tus vecinos. Tú construyes, pero en tu espacio. Entonces, las células son iguales. Cuando las células crecen, crecen en su espacio. Una vez que tienen contacto con el glucocális y sus compañeros, dejan de crecer. Bueno, por lo menos las células normales. Porque hay células que les da igual y siguen creciendo sin parar. Siguen creciendo sin parar. Empujando, aplastando, comprimiendo a sus compañeras. Pero eso, obviamente, ya no es algo normal. Lo normal es que deje de crecer. Pero a veces hay fallas en el sistema. Y hay células que no respetan el espacio de los demás. Así como personas, ¿no? Claro. Pero en este caso, ¿sabes cómo se llaman esas células? Cancerígenas. Las células cancerígenas tienen esas características de crecer y crecer y crecer vulnerando el espacio de otros tejidos, de otras células. Y esa es la forma como en laboratorio reconocemos a células cancerígenas. Observamos el tejido y si encontramos células que están creciendo fuera de su espacio normal, decimos células cancerígenas. Para eso también sirve el glucocalis. ¡Gracias!